No me parecía que fuera el más adecuado para entablar un diálogo, pero creo que no voy a hacer comentarios. Entendemos la sensibilidad de Alicante, de Murcia, de Almería. A estas palabras de la dirigente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera ha contestado hoy el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Lo que no teníamos y lo que no se nos dio en ningún momento es la ocasión de hablar, la ocasión de dialogar, la ocasión de contrastar, que yo creo que democracia es algo básico, sobre todo cuando se está tratando de un asunto tan importante como este. Ir a no poder ni siquiera hablar, ni poder alegar, ni poder plantear nuestro punto de vista, cuando todo el mundo sabe que la Mesa Provincial del Agua es el eje de toda la provincia, de todos los ayuntamientos, para la defensa de nuestro agua nos parece realmente impresentable. El problema surge porque finalmente la Diputación no participa en el ciclo diálogo sobre el futuro del agua, junto a la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea. Una decisión que al presidente provincial le sorprende, al igual que en el discurso de la ministra no se haya hablado del trasvase Tajo Segura. No solamente nos ha sorprendido que no haya querido que tuviéramos ni voz, ni participación, ni argumento alguno, cuando viene a la provincia de Alicante y cuando viene a hablar del agua, sino que además es que ni ella misma ha hablado del trasvase Tajo Segura, ni siquiera ella misma ha sido capaz de venir a Alicante a los del agua y ni siquiera mencionar el trasvase Tajo Segura, ni hablarnos de cuáles van a ser los precios de la desalación que se antojan, que van a ser inasumibles para nuestros regantes. En la Comisión Provincial del Agua celebrada hoy se han repasado los estados de los distintos recursos presentados, las alegaciones a los distintos planes hidrológicos y el cambio de normas del trasvase. Desde el punto de vista técnico no se entiende, pero desde el punto de vista real y lo que necesitan nuestras hostalizas, nuestras plantas, nuestra agricultura, es realmente un atentado muy grave. Por eso hemos recurrido, por eso estamos en marcha y hoy repasamos el estado de nuestros recursos y el análisis de nuestra estrategia, en este caso ya jurídica. Mazón lamenta que el Ministerio para la Transición Ecológica haya abandonado por primera vez en 38 años la Mesa Provincial del Agua.